Todos los años, ustedes ya saben que estamos comprometidos con la comunidad para hacer la medición, la prevención, la concientización, consejos a toda la población. Por lo tanto, que estamos trabajando también con el Hospital Regional Ramón Carrillo, la Escuela de Enfermería, la Municipalidad, la parte de Visión, como también en INTA con la huerta orgánica. Es muy importante porque todo hace al complemento de esta enfermedad, que es la diabetes, silenciosa y bastante peligrosa en este momento. Esta es una enfermedad muy prevalente a nivel global y en nuestro medio, por eso es importante la concientización, la información, las instituciones participantes. Bueno, ya lo mencionó Amelia. Acá, fundamentalmente, bueno, presentarla a la doctora Melania Verdón, que es del Servicio de Medicina General del Hospital. Ella trabaja en forma conjunta con la doctora Alejandra Bostetti, que es la referente del Procordia y especialista en nuestro hospital. Así que, bueno, me gustaría darle el lugar para que ella pueda explotarse un poquito más. En conjunto con mis otros tres compañeros abordamos un montón de patologías. Una de ellas, y enfermedad crónica, es la diabetes. La idea y el objetivo de esta era prevenir la aparición de diabetes, tanto en personas jóvenes como en pacientes que ya tienen otras enfermedades u otras comorbilidades asociadas. Una de ellas es la hipertensión arterial, pero también se asocia a otros factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, y personas que ya hayan tenido antecedentes, por ejemplo, familiares o en mujeres con diabetes gestacional. Y en quienes ya son diabéticos, principalmente, recordar que realicen sus controles periódicos, quien no está controlado mínimo cada tres meses, con controles de laboratorio, análisis de sangre y orina, electrocardiograma, y recordarles que recuerdan hacer su fondo de ojos, sus controles oftalmológicos anuales, y también mantener una alimentación saludable, comer por lo menos frutas y verduras en el día, cada día, actividad física, 30 minutos diarios, de lo que les guste hacer, y también controlar los pies, porque una de las principales patologías, además de todo lo que es patologías renales, oftalmológicas, es el pie diabético. Entonces, controlar los pies, que no haya lesiones, utilizar un calzado cómodo. Así que, bueno, la idea es también referenciar al paciente que tiene alto riesgo de tener diabetes a nuestro servicio. Nosotros funcionamos de lunes a viernes, a partir de las 8 horas. La verdad que no hay obstáculo para conseguir turno, porque trabajamos dos profesionales cada día. Así que, bueno, pueden sacar turno en forma presencial, o en forma telefónica. Así que, bueno, guardamos todo tipo de patologías concomitantes y crónicas.